161 millones de latinoamericanos y caribeños aún no cuentan con acceso a agua segura, y más de 430 millones todavía no tienen acceso seguro a saneamiento. Esta realidad pone en peligro la salud de millones de personas en la región y requiere de un aumento sustancial en las inversiones en infraestructura para estos sectores y de marcos normativos e instituciones sólidas que garanticen la gobernanza del agua para un acceso equitativo y asequible a los habitantes de la región. ¿Cómo incrementar el financiamiento, tanto público como privado, que garantice eficiencia económica, equidad social y equilibrio ambiental, que permita cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible? CAR, Banco de Desarrollo de América Latina, te invita a participar de la Conferencia de Finanzas y Gobernanza del Agua en América Latina y el Caribe, hacia Dakar 2022, un evento internacional de alto nivel que reúne autoridades nacionales y tomadores de decisión del sector público, privado, multilateral y de la sociedad civil, para conocer las principales iniciativas tomadas por los países y actores más relevantes en este crucial tema y consolidar la visión de América Latina y el Caribe en torno a la seguridad hídrica en un contexto de cambio climático. Camino al IX Foro Mundial del Agua, a celebrarse en Dakar, Senegal, visita www.caf.com, inscríbete y participa de la conversación. 23 y 24 de noviembre 2021, formato virtual. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina.